Hola a todos sean bienvenidos a este video pues tengo que darles algo, una noticia muy importante a todos los poquitos suscriptores que están aquí conmigo Bueno, más que nada es una despedida, yo les agradezco de verdad a los pocos suscriptores que tengo que me hayan acompañado pues en este medio año Lamentablemente yo tenía buenas metas para este canal, la verdad que sí, tenía buenas aspiraciones, tenía mucho contenido para ustedes La verdad es que voy a explicar por qué me voy de YouTube, bueno, me voy porque tengo algunos problemas de salud por una situación que pasé hace dos días Las audiciones que tengo yo, las visualizaciones en los videos no son muchas, sí Así que muchachos me despido de ustedes, espero que tengan pues suerte, espero que el canal les haya gustado, los tutoriales que tengo aquí No le metí pues mucha edición, no soy muy bueno, pero traté de dar lo mejor de eso Y bueno pues, eso sería todo muchachos, el señor YouTube se va el día de hoy de YouTube, lamentablemente Pero quien quiera tener alguna información de algo me pueden dejar un mensaje en el comentario de cualquier video del canal Bueno, yo lo voy a estar revisando aunque no suba nada, por aquí razones Pero lamentablemente muchachos yo me voy, de verdad que yo tomaba esto a algo grande Pero la verdad es que me voy, no les prometo que vaya a regresar porque la verdad no, no pienso regresar Y pues bueno, eso es todo muchachos, que tengan muy buen día, los tutoriales están aquí Toda la información que hay aquí, videos loquenderos Puedes comentar Si te quieres suscribir, pues suscríbete, no hay ningún problema, no pasa nada Pero el señor YouTube se va Adiós muchachos, me voy triste, me voy con nostalgia de seguir con ustedes, aunque sean pocos Pero lamentablemente así es esto Pasen muy buena noche, yo me despido Hasta luego ¡Gracias!